Que ya encontraste un nuevo amor, lo sé, que bueno Que te hace mucho, muy feliz, que bueno Que te da lo que no te di, que vive solo para ti Que te olvidaste ya de mí, que bueno Que supo conquistar tu corazón, que bueno Que casi siempre te da la razón, que bueno Que no te supe comprender, que me olvidé de tu querer No hay duda que ves tan feliz, que bueno Que bueno, que bueno corazón, que bueno No niego, fui yo quien te falló y lo entiendo Que bueno, que bueno corazón, que bueno Si en realidad eres feliz, que bueno Que bueno, que bueno Y que te vaya bonito, chiquitita Que supo conquistar tu corazón, que bueno Y que casi siempre te da la razón, que bueno Que no te supe comprender, que me olvidé de tu querer No hay duda que ves tan feliz, que bueno Que bueno, que bueno corazón, que bueno Que bueno, que bueno, que bueno No niego, fui yo quien te falló y lo entiendo Que bueno, que bueno, que bueno